Primero multiplicamos como esto, 6 x 2 es 12, minus 4 x 1 es 4, 4 x 6 es 24, 8, puede ser simplificado porque puede ser dividido por el mismo número, 8 x 2 es 4, 24 x 2 es 12, can be divided by 2, divided by 2 es 2, 6, can be divided by 2, divided by 2 es 1, divided by 2 es 3, cannot be divided by the same number, therefore finish.